Bienvenidos a Santa Fe, un pueblito o ciudad pequeña de las afueras de La Habana, Cuba. Y lo que vamos a hacer en este video es entrar a investigar un apartamentico, exactamente este piso de acá, para ver y llevarnos una idea de cómo vive la clase media cubana hoy en día. La clase media es el pulmón de cualquier economía. Es la clase media la que hace circular la moneda diariamente, no sólo en el comercio, no sólo en los intereses que pagamos a los bancos, sino también en los impuestos que pagamos al gobierno. Una clase media estable garantiza una mejor circulación de bienes y servicios, da la oportunidad al nacimiento de nuevas ideas, nuevos negocios, mueve la economía. Los países con buena clase media como Canadá, Noruega o Suecia, disfrutan de los beneficios de tener bajos índices de violencia y altos niveles de calidad de vida. Es la clase popular y más importante para la economía de cualquier país. Por estas razones, no podía irme de Cuba sin conocer su clase media. Sabiendo sobre todo que el país no está pasando por su mejor momento hoy en día en pleno 2023. ¿Cuál es entonces el rol de su clase media? ¿Cómo viven las familias que en teoría deberían mover la economía de este país? Vine entonces a investigar la situación en un pueblito llamado Santa Fe, en el cual encontramos muchos de estos edificios. Estos edificios que fueron construidos después de la revolución. Esta estructura es un diseño del urbanismo típico comunista, una inspiración que viene desde la Unión Soviética, inclusive que viene de países como China. Países que entienden el concepto del comunismo desde hace muchísimos años atrás. Durante los años de la Unión Soviética, el líder comunista Josef Stalin diseñó una solución arquitectónica que supliera la demanda habitacional en tiempos de crisis. La solución fue crear este estilo de edificios que parecen grandes bloques de concreto. La fabricación de estos edificios se disparó por toda la Unión Soviética, ya que era barato y rápido de instalar. El boom de esta estructura llegó a igualar a la industria automotriz soviética del momento. De esta forma, los bloques de concreto se producirían en línea para una instalación de materiales prefabricados. Un estilo que nace del comunismo en la Unión Soviética y que se extiende a China y a Cuba años más tarde. La idea de Stalin era respetar la igualdad de bienes materiales de los habitantes, así como lo dicta la teoría del comunismo. Por esa misma razón, los apartamentos de estos edificios parecen cajas idénticas. Cajas idénticas que respeten los mismos espacios. La misma distribución, los mismos beneficios, los mismos pros y contras para todos. Con algunas variantes. Algunas, por ejemplo, tienen un balcón. Pero si nos damos cuenta, todas las ventanas son cuadriculadas. Esta de aquí atrás fue construida más o menos en los años 80, cuando Cuba ya era 100% comunista en ese entonces. Hemos visto ya de todo en los últimos videos. Pero la curiosidad que a mí me está matando es saber la clase media, que es la clase más importante en toda sociedad y en toda economía, ¿cómo está viviendo hoy en día? Lo lindo, lo malo, lo bueno y lo feo. Vamos a darle. Recordación al sexto aniversario del deceso del comandante jefe de la Revolución Cubana. Una gala artística evocó la vida y obra de líder cubano con interpretaciones de música, danza y narración oral que concluyó la jornada conmemorativa en presencia de las autoridades del partido. La entrada del edificio es por aquí y el piso es el cuarto de cinco pisos. Ahí me están esperando en la ventana. Esta es la unidad. Aquí ya comienza el recorrido. No hay puerta. Quiere decir que cualquiera puede entrar y salir aquí a este edificio. Aquí en el primer piso vemos este tipo de carteles que representan muy bien la propaganda de los países comunistas. La defensa, la liberación, la revolución, el pueblo. Nuestros héroes de las ciudades, nuestros héroes de la sociedad. Pero también mejor sin bloqueo. Todo gira en torno a la política y la situación actual. Una casa aquí y una escalera aquí. Este es un edificio de cinco pisos. No tiene ascensor. La idea de estos edificios es darle lo mismo a todos. Pero lo que le están dando al que vive en el quinto piso es que tienen que subir las escaleras a diario. Un esfuerzo adicional que no tienen los del primero ni los del segundo. Ahí ya no está tan equitativa la situación. Hemos llegado al apartamento que vamos a investigar. ¿Qué pasa, Víctor? ¿Cómo vamos? Todo bien. Ya lo reconocen, ¿no? ¿Usted es con los que se llama, hermano? Víctor. ¿Y a qué se dedican la vida? Soy youtuber, igual que guapo. Mucho gusto. Hola, mucho gusto. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien. ¿Tú qué eres de Víctor? Yo soy la tía de Víctor. La tía de Víctor. Bueno, qué pena yo aquí meterme con esta cámara infiltrándome en la vida de los hogares cubanos. El edificio tiene dos bloques. El bloque que nos queda a la izquierda es de los apartamentos, son de dos cuartos y este nuestro es de tres cuartos. ¿Esa es tu habitación actualmente? Esta es mi habitación. Veo que tienes aire acondicionado y toda la cosa. Sí, sí. Este es un aire, no es explí, consume mucho más que un explí. Sí, es decir, hay que ser moderado en el uso. Y esto que veo aquí son atrapasueños. Atrapasueños, sí. Y eso sí sirve, si atrapa el sueño como debe atrapar el sueño o no. Bien, y los niños, mis sobrinos, Víctor de chico, dormían mucho tiempo aquí. Realmente se puso por los niños. Yo tengo que admitirlo y confirmo porque yo dormí aquí anoche. Ah, bueno. Es algo de los cubanos que a mí me impresiona. Usted llega de visita y ellos le dan la mejor habitación y la mejor cama para que usted duerma porque usted la visita. Y eso es lo que han hecho ellos. Yo dormí en esta cama, en la cama de la tía. Qué vergüenza, señora, con usted. Mientras recorríamos el hogar de esta amable mujer, quise entender un poco más sobre la realidad que ella y su familia enfrentan al vivir en la clase media cubana. Comencé despacio, con algunas preguntas básicas, como por ejemplo, los salarios. ¿Acaso los salarios de la clase media en Cuba sí alcanzan para cubrir las necesidades básicas de sus habitantes? Realmente ningún salario en estos momentos, pienso yo, que cubre las necesidades ni siquiera vitales, ¿no? Un salario intermedio, por ejemplo, puede estar en el orden de los 5.500, un salario más alto puede ser de 8.000, 9.000 pesos. Y a partir del reordenamiento monetario que se hizo, hubo un proceso de inflación muy alto que estamos viviendo y los salarios, los precios de los productos han aumentado mucho. Han aumentado, pero de una forma descomunal, los alimentos, que es, digamos, lo básico en lo que se centran hoy en día los cubanos. Es decir, nosotros no podemos centrarnos ni siquiera en la ropa, en las vacaciones, en un restaurante, esas son cosas ya como lujos, ¿no? En estos momentos el cubano está centrado en la alimentación. La alimentación tiene, por ejemplo, una canasta básica que está subvencionada, es decir, que es a un precio más económico, pero es muy elemental lo que dan, un poco de arroz, un poco de chícharo, cinco huevos al mes, un poco de azúcar, eso no cubre la demanda de ningún cubano. Entonces, todo lo que hay que adquirir para cubrir el mes tiene que hacerse por el mercado informal. Entonces, a tal punto, digamos, de que un cartón de huevo puede estar a 1.700 pesos, cuando un salario mínimo es de 1.500. Un paquete de pollo de 10 libras puede costar 2.500. No es ni siquiera un salario de los más altos aquí una garantía de cubrir las necesidades. ¿Cuánta gente vive en este apartamento hoy en día? Bueno, ahorita estamos viviendo tres personas aquí. Como no, cada quien tiene su cuarto. La mamá es la abuelita que está allá en el fondo arreglándose, poniéndose bella. Mucho gusto. ¿Cómo estás? Encantada. Y así conocí entonces al personaje seguramente más importante en todo hogar latinoamericano. Conocí a la abuelita. La abuelita seguramente recordará los tiempos de Cuba antes de la Revolución. Ella sí que tiene que tener buenas historias. Tú naciste en el año 45. Sí, tengo 77 años. Tenía 14 años cuando en el 59 triunfó la Revolución. ¿Te acuerdas? Sí, como no lo recuerdo claramente. En principio todo fue muy normal. Se mantuvo todo normal. Luego fueron los cambios sucediendo. Vaya, paulatinamente así. Pero la cosa fue deteriorándose, deteriorándose la situación en el país. Y ya hemos llegado a este límite ya que está muy crítica, muy crítica la situación. Esto es la televisión y creo que son solo canales nacionales, pero funcionan con esa cajita que está ahí, ¿no? Sí, con una cajita codificadora. Dan todas las noticias desde muy temprano. Empieza a funcionar desde las 6 y media de la mañana. Se mantiene hasta las 9. Buenos días, señorita. Buenos días. ¿Cómo amanecemos? Esto es en este momento la cocina. Aquí es el patio de lavado, bueno, de todo. ¿Esa es la lavadora? Esa es la lavadora, sí. ¿Cuántos años tienes esa lavadora? A ver, esta lavadora yo la traje de México, la compré en México en el año 2014, más o menos hace más, como 8 años ya. Y yo tengo que también confirmar que sí funciona, ¿no? Porque toda esa ropita que está aquí colgada, toda esta ropa es mía, vea, todas las medidas son iguales. El que me conoce y me sigue en Instagram sabe lo que estoy diciendo. Todo esto es mi ropita que yo la hago cada semana para poder seguir viajando ligero. Y aquí se extiende la ropa, ¿no? Siempre se seca el sol. Siempre se seca el sol. A ver, como aquí no hay otra área donde tender, lo que se usa es este sistema. Con esta, nosotros tenemos como un palito acá, que vamos moviendo hacia adelante y hacia atrás. Esta es una cocina ya, bueno, como verán, ya de muchísimos años, que está por cambiarse ya. Ya realmente tiene dos quemadores nada más que le están funcionando. No es tan sencillo por el costo que está teniendo una estufa nueva en estos momentos, pero bueno, se le da mantenimiento, estoy en proceso. ¿Y la nevera? Sí, esta nevera, bueno, también la tengo más o menos el mismo año que la lavadora. Es un sistema que no lleva, no hay que descongelar, es un sistema automático. Exactamente. Entonces tiene todas sus divisiones. Como en casi todos los hogares cubanos, botellas de agua por todo lado. Básicamente, muy poco de cárnicos, de otro tipo de cosas. Tú dices que un buen salario pueden ser 8 mil pesos cubanos, más o menos. Pero una caja de huevos cuesta 10 dólares. Un salario bueno, estamos hablando. ¿Cómo hacen entonces para sobrevivir si el salario de un ingeniero con gran cargo le alcanza para 5 canastas de huevos al mes y ya? Bueno, realmente no cubre las demandas de un mes. Las personas tienen que hacer maravillas para ajustar los salarios. Es decir, no se pueden hacer en muchas casas, no se pueden hacer dos comidas al día. Por el problema de la escasez. No se puede hacer el exceso elevado de los precios, que es demasiado, es inalcanzable. Mire, yo mismo soy hipertensa y diabética. A mí la doctora me manda 6 comidas al día. Los cabales yo no puedo hacer. Es decir, me mandan desayuno, una merienda, almuerzo, otra merienda, comida y otra merienda. Y yo a veces los que tengo que tomar un poquito de café y ni aún así porque soy hipertensa y el café me sube la presión. No tengo unas frutas, no tengo un jugo. Es decir, que hay que ajustarse a lo mejor a una comida y a una merienda en la tarde. A un desayuno, muchas veces un desayuno es un café solamente. Es decir, hay que hacer una planificación muy grande con esos salarios. Entonces la comida, bueno, malamente, un almuerzo y a veces mi hija me resuelve un yogur, algo más o menos, para irme sosteniendo porque me da fatiga. Soy hipertensa y diabética. Usted sabe que el diabético, si entiende siempre a tener fatigas, tiene que estar comiendo moderadamente, pero bueno. Las personas reciben ayuda muchas veces de familiares y amistades en el exterior. En estos momentos se está haciendo una fuente de gran ayuda. Que o envían MLC o envían paquetes con medicamentos, con alimentos incluso, con leche, con cosas fundamentales, ¿no? Quiere decir que una persona que tenga un trabajo normal aquí, bien pago, si no tiene a alguien afuera, la ve difícil y puede que pase días sin comer, así, literal. Quizás no que pase el día sin comer, pero que no tenga una alimentación adecuada. Que puede tener, a lo mejor, haga una comida al día y no completa. Es decir, una comida completa con su ensalada, su vianda, su proteína, a veces no se puede garantizar. La carne de res tampoco se ve. Entonces acá tenemos el baño. El baño es donde está la ducha. La taza en la mano en estos momentos lo tengo roto porque está filtrándome un poco hacia abajo, hacia el apartamento de abajo. Esto tiene un sistema aquí de una llave de paso que sale allí. Bueno, normalmente es una regadera, perdón. Una regadera lo que tiene. Y aquí tenemos el cuarto de la abuelita. Aquí tenemos el cuarto. Bueno, en estos momentos está como con la ropa, ¿no? Que se la ojo. Esta foto de allá, ella es la abuelita en blanco y negro en la esquina. Sí, de joven y con los niños. Aquí está Víctor. Esta éramos nosotras, yo de niña, mi hermana de niña. Este es Víctor de pequeño y la hermanita. Pues aquí duerme la abuelita secando la ropita porque afuera está lleno con la ropa de un intruso. A mí me han dicho que el problema no es tanto tener o no tener plata, sino que así la tengas, no hay nada en las tiendas y no vas a poder encontrar porque simplemente no hay productos. ¿Eso es cierto? Sí, es cierto. Más allá de que uno tenga el dinero en algunos momentos, están desabastecidas las tiendas. Sí es preocupante porque ya, por ejemplo, productos imprescindibles para la tercera edad, para los niños, como es la leche, que se conseguía y que venía incluso la leche de diabéticos por la bodega, ya no se da para los pacientes diabéticos. La leche ya es algo que prácticamente ha desaparecido. Incluso con los precios que tiene, es un elemento básico para un desayuno. El huevo también, como te explicaba, antes daban 10 hasta 15 huevos mensuales, han ido disminuyendo a 5 y el costo de un cartón de huevo ha aumentado considerablemente. Nos dan un pan diario, por lo que es la cuota básica, el pan no siempre tiene una buena calidad, a veces no se puede con un salario garantizar un pan diario. Sí, por la escasez de los alimentos, las personas pues están optando por medidas que se implementaron aquí en el año 90, ¿no? También de criar sus propios animales, de criar puercos, incluso aquí ahora en el edificio, en los garajes de la parte posterior del edificio, hay un muchacho que está criando un puerco. Y entonces, como la alimentación tampoco se puede garantizar, ¿qué es lo que era hecho? Pues ha pedido el apoyo de todos los vecinos para que todo lo que sobre de la comida, pues él la recoge por la noche y alimente al puerco. Realmente Cuba en estos momentos, bueno, como es conocido, tiene una inmigración muy alta, salen muchas personas incluso a riesgo de su vida, en embarcaciones que a veces no tienen ni las condiciones, porque un barco pesquero quizás reúne las condiciones, pero hay otro tipo de embarcaciones que se hacen. La causa fundamental en estos momentos, yo pienso que es una causa económica, no solamente el tema de la comida que golpea, es decir, crear un proyecto de vida. Más allá de eso, es prácticamente imposible adquirir un efecto electrodoméstico, que se le rompa a una persona, es prácticamente difícil de reponer en un largo tiempo. Muchas veces en la vida tenemos que ver para creer, y en este caso, también tenemos que escuchar. Por medio de estos testimonios, me queda un poco más claro el problema que enfrenta no solo la clase media cubana, sino la gran mayoría de habitantes del país. Esto no es un reportaje político. Comunismo o no comunismo, capitalismo, socialismo, llámelo como quiera. Aquí no estamos hablando de leyes ni de poesía, estamos hablando de la vida real. Independientemente de cuál sea la rama política de su preferencia, lo que estamos viendo acá es una realidad que vive el pueblo de Cuba en la actualidad. Y así Cuba haya tenido diferentes momentos duros en su historia, por lo que he escuchado y visto en las calles mientras hago este recorrido, me atrevería a decir que el país está pasando por el momento más complicado en toda su historia. Pero que no lo diga yo, por eso mismo se lo pregunté a ellas. Yo pienso que sí. A ver, aquí se vivió en los años 90 un llamado periodo especial. Fueron momentos difíciles, yo era joven en aquel momento, más joven, pero recuerdo, a ver, habían apagones, le llamábamos alumbrones, porque habían apagones de casi 12 horas. Se tuvo momentos muy difíciles, igual de muchas carencias económicas, donde había dinero pero no había productos. Pero yo pienso que en estos momentos la situación es diferente. Es diferente y para mal. Entonces, para mí, este es el momento más difícil que está viviendo el pueblo de Cuba. Es cierto, este es el momento más difícil que estamos viviendo. La escasez tan grande que hay de alimentos. Todo este escaso, mira, a mí mismo me están mandando unas pruebas las cuales no me pueden hacer porque no hay. No hay pruebas en el hospital para hacerme una prueba mandada. Dos pruebas que una es de la sangre que no hay reactivo. Y así, expresivamente, estoy esperando por él. Tú dices que tienes que comer seis veces al día con la diabetes. La doctora me pide seis comidas al día, poquito, moderadamente, aparte que yo también soy muy moderada al comer. Pero es que la requiero porque ya cuando ya son las fosas del día y no como nada, me dan fatiga. Entonces, mi hija me tiene que hacer la prueba de la glicemia para ver si la tengo alta, baja. ¿Y normalmente cuántas veces comes al día? Bueno, hay días como más que otros, pero normalmente es un desayuno y un almuerzo. La comida es algo más ligero, no puedo repetir una comida. Y eso que mi hija, las dos tienen buena situación, bastante, lo que cabe conozco. Mi ingeniera, la mamá de mi otra hija y psicóloga, vaya, tienen una buena posición, pero no, no alcanza el dinero. ¿Te gusta un café? Por favor. Un café a lo cubano. Un café a lo cubano. Un café a lo cubano. Está recién hecho. ¿Cómo es un café a lo cubano? A ver, se hace en la cafetera. No es el estilo café americano, es un café más fuerte. Sí, es como un espresso italiano. Es un espresso, un espresso italiano. Es decir, se hace en cafetera, se llena el polvo, después el agua, el polvo, se le echa azúcar y entonces queda un café fuerte. El café que nos dan por la bodega es este, son estos sobrecitos, se llama hola. Es bueno. A ver, es un café, dan uno por persona al mes. No es un café bueno. Es decir, nosotros anteriormente, hace unos años, había un café que era mezclado con chícharo, ¿no? Con un contenido de café y chícharo y realmente era un café que era bueno. Nosotros nos gustaba, ¿no? Pero este café yo lo veo que está viniendo con mucha menos calidad. Es decir, no es un café que uno le vea el sabor arábico ese, que sea un café fuerte, incluso que estimule, ¿no? Se nota la diferencia con otro tipo de café. Luego de hacer el tour por este lindo apartamento, nos dirigíamos a recoger agua potable. En muchos países, el agua potable sale directo del grifo. En ciudades como Bogotá o Montreal, se puede beber agua directamente del grifo sin problema. En muchas otras ciudades del mundo, para conseguir agua potable, toca comprarla en botella, sea grande o pequeña. Una práctica muy utilizada en la mayoría de rincones del planeta. Pero aquí en Cuba, la logística para conseguir agua potable es diferente. O sea, en este momento estamos yendo a buscar agua potable, que se hace una vez cada dos días, porque la que sale del grifo no es potable. Entonces, sí, bueno, yo subo, o me suben diariamente dos, tres, cuatro pomos de agua. De estos. De estos. Ahora, por ejemplo, mañana no hay agua aquí en la... O sea, un día hay agua y otro día no hay agua. Y otro día no hay agua. En este momento estamos aquí llenando estas botellas de agua. Este es un grifo que sirve un día sí, un día no, un día sí, un día no. Ese es el único mecanismo de agua potable que tenemos aquí. Entonces, pues toca el día que está abierto bajar, aprovechar y llenar las botellas que usted pueda. Poco a poco, es bien lento el llenado, para meter agua en la nevera y poder tener agua potable, ¿no? Porque el resto del agua que sale de los grifos aquí no es para consumo. Yo viajo siempre con una maleta, donde tengo mi ropita y la única ropa que tengo es la que estoy lavando aquí. Porque vine a Cuba con una maleta desocupada y traje un poco de cosas que los cubanos me dijeron que eran importantes. No sé, yo hice un mercado, pero no sé. Tú me dices si las cosas que es aquí, un cubano normalmente las aprecia o no las aprecia. Por ejemplo, ya está desocupada porque es que a todo lo largo del recorrido he entregado muchas cosas. Pero yo traje, por ejemplo, jabones de estos de barra. En estos momentos está... Aquí está faltando el jabón. Esto, por ejemplo, que será como crema de dientes. Pasta dental, sí, cómo no. Como cepillos de dientes. Cepillos de dientes. Todo muy útil. Es decir, en estos momentos en Cuba hay un déficit de todo, ¿no? Esos son gomitas para niños, por ejemplo. Ah, mira qué bien. Las confituras, a ver, es algo prácticamente que aquí no se ve. Tener una confitura, un caramelo. Donde únicos se encuentran ahora es en tiendas en MLC. Y bueno, el que no tiene MLC, la gran mayoría, no puede tener acceso a estas cosas, ¿no? Esas son baterías. Ay, mira baterías. Uy, qué maravillas. Claro, pero te digo, has hecho una buena selección de cosas que son muy necesarias aquí en Cuba, que las personas agradecen mucho. Te diré que aquí nosotros tenemos todos los aparatos. El aparato de presión de mi mamá lleva baterías de estas. Sí. Actualmente lo tenemos en estos momentos sin usar por falta de baterías. Y cualquier cosa en estos momentos aquí en Cuba es útil. Yo digo que desde un alfiler hasta cualquier cosa de alimento es necesario porque se ha creado una carencia de casi todas las cosas. Oye, muchísimas gracias por toda la explicación, por todo. Un gusto darte conocido. Tienes un hogar muy lindo. Esta juventud que se la pasa todo el día en el celular. Muchas gracias por todo. Gracias por dejarme entrar a su casa. Seguimos el recorrido, ¿no? Seguimos. Abuelita. ¿Qué va? Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Muy linda la casa. Muy linda usted. Muy linda usted. Yo la bendigo. Clase media cubana, amigos. No sé ni cómo digerir todo lo que acabo de escuchar. La cosa es que la clase media de los países es seguramente la clase más importante porque es la que mueve la economía. Es la clase trabajadora. Es la clase que más paga impuestos. Es el núcleo de una sociedad. Está difícil. Está difícil. Amigos míos, yo no soy absolutamente nadie para dar una opinión sobre Cuba, para opinar sobre su sistema o su situación, su crisis, su carencia, lo que sea. Pero lo único que yo sé es que si mi abuelita es diabética y necesita comer seis veces al día y no lo logra, hay algo que está fallando. Si mi abuelita no es capaz de tener los medicamentos, de tener las dosis de comida que necesita para su diabetes, realmente hay algo que no está bien. Yo llevo aquí escasos seis o siete días en este país. Muy poco tiempo para entenderlo como lo entiende la gente que de verdad vive aquí. Pero sin duda alguna es una clase media que le está tocando bastante difícil. Y mucho más si lo comparamos con las clases medias de otros países, donde podemos comer tres veces al día. Esto no es una situación de pertenecer a cierta clase social. Es una situación por la que está pasando el pueblo de Cuba de cero a cien, de principio a fin. Viva en el primero o viva en el quinto. Viva en apartamento o viva en casa. Viva donde viva. Ciudad o campo, pueblo pequeño o pueblo grande. Y a partir de aquí, continuamos con la investigación. Seguimos metiéndonos en estos rincones y en estos callejones de la isla de los cubanos. A partir de aquí comienza una travesía hacia una ciudad llamada Trinidad. A la cual me esperan cinco horas de manejada para llegar a ella. Nos vemos en el próximo video. Esto se pone interesante. Se lo dejo a ustedes, muchachos, amigos míos. La clase media de sus países. Se parece o no a todo lo que escuchamos aquí. Se parece o no a todo lo que vimos aquí. Y quiero decir, hay varios tipos de clase media. Esta es una linda clase media cubana. Linda clase media cubana. Hay otros tipos de clases medias. Se parece o no a la de ustedes. Me lo dejan saber en los comentarios. Y nos vemos en el próximo video. Ese fue el recorrido por un hogar de clase media de la cubana. Los invito a que comparemos sanamente esta clase media con la de sus países. ¿Encuentran similitudes? ¿Algunas diferencias? ¿Les parece normal que una clase media nos cuente este tipo de historias? Mientras nos acercamos al final de esta saga de videos a la cubana, mi interés sobre este país incrementa cada día más. Quiero aprender más sobre Cuba. Quiero conocerla con profundidad. Quiero pasarle mi micrófono a su gente, para que hable. Para que pueda expresar su sentimiento y sus necesidades hacia todos ustedes. Como les dije desde el principio, la idea es que conozcamos lo bueno, lo malo, lo lindo y lo feo. Así como debe conocerse un país. Así como debe hablarse de la realidad. Y este país, sí que tiene historias que contarnos. Para aprender de él. Para sentir por él. Porque Cuba no es solo una isla abandonada en el Caribe. De ahora en adelante, Cuba somos todos los que hemos visto estos videos. Para reír, para llorar, para aprender sobre este país. Todavía nos quedan un par de aventuras más. Los ucranianos demandarán al presidente Zelensky porque no hizo lo necesario para evitar el conflicto. En una entrevista concedida al margen de las sesiones de la cumbre de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva en Armenia, a la que asiste, el jefe de Estado de la Ruso afirmó que hay que parar, hay que poner fin a esto, porque lo que seguirá será la destrucción topal de ese pueblo. En cuanto a la posibilidad de rubricar un acuerdo de paz, Lukashenko afirmó que todo depende de Ucrania, mientras apuntó que el consenso puede resultar complejo, pero también necesario. Radio Relo 7, 47 minutos. V2 protagoniza de homenajes a Fidel en Orquí.